Yo, camino real, el remix del remix, temperamento, Big Havana, y presentando MC Van. Ando buscando en la calle, oh, los caminos reales, oh, los caminos reales, oh, ese no es fácil en la calle. Vengo con pan demonio, cazando un pan dominio, listo con el pan de Cristo cuando rimo. Muchas porquerías en el juego que podrían ser meseros, en estos días hasta los bomberos quieren ser raperos. Pero, temperamento es mucho más profundo, y ser leyenda no es pa' todo el mundo. Muchos raperos están guillados con todito eso, pero firme el pan, ten cuidado si te quitan el queso. Estoy en Venezuela, jangueando con mis guerreros, pero por la noche vámonos pa'l 23 de enero. Hey, yo, it's me, the label, poor nigga, you wanna be done. I will fuck you up and leave you dead like Bruce Lee's son. Intelectual con el lápiz y el papel, en mi casa estoy con Cristo y en la calle Lucifer. Muchos dicen que estoy loco, pero lo tengo que hacer. El camino es tan real que si no mato me voy a joder. Nombraron tanto al infierno sin conocer mi vocablo, como amigo soy bien bueno y como malo soy el diablo. Recuerda que la vida no es como te aparenta, por eso jamás morderé la mano que me alimenta. Amigo es el que da fuerza cuando estás en hospitales, te visita en los penales, te aleja de los metales. Me mantengo siendo un ogro si el más caro que cobro es normal que a usted me envidie, yo a veces me tengo odio. La mujer del que está preso ya no lo visita, pues su mejor amigo quien ahora la formica. El testimonio de la calle, por eso a mi me prefieren el mejor de los haceres en el Remy 2009. Amigo es el camino en la calle, oh, 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 es el camino real, oh, oh, es el camino real, oh, oh, es el camino real. Tenga la bondad de no criticar a los que trabajan, que estamos en el Benjam, fue pa' verme en la planta baja. Me traje un camión de yema pa' que te calles la meta, y si me pones cara en culo parece que tengo un pie de atleta. Un paquetón de caminos reales ya hemos recorrido, y con mi manager invicto se convirtió en un cumplido. Si cruzas pa' vencer alimento a mis cocotilos, y si ves a mi cuaderno encontrarás al diablo en hilo. Mi camino es real, nunca me he montado en un Eddie Bauer, viví en un barro y conocí de vista a la Six Sower. Ahora con el rap he hecho esos recuerdos por el desagüe, soy el pan demonio, ven y a celebrar tu baby shower. Yo si me paraba en una esquina martillando reales, por mi esfuerzo van a tener que hacerme una catedral. Ahora grabo con DJ Gamos de lo más profesional, y por mi firma ni recuerde que la salgo federal. Así es, el Freekitea, Martini, sure, por mi cumpleaños, esteر Director de Snakeb, visible y FPT, Instituto Jabanлиano, Temperamento Pandemonio Coming soon El mejor record